Me habla Fernando Vázquez, que ahora me dice es Director General de Comunicación Social en la Secretaría de Bienestar. Fernando estaba hasta hace poco en Insabi, pero ahora entiendo que se hizo algún enroque. Fernando, ¿cómo estás? Te saludo. Buenos días. Muy buenos días, estimado Hugo. Buenos días al auditorio de telereportaje. En efecto, estamos en el servicio público al frente de la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Bienestar. Y Hugo, solo para informar a la población, bueno, a las personas que fueron afectadas por las inundaciones en Tabasco y en Tabasco, que pues hoy sábado siguen abiertas, van a seguir abiertas las cajas que se instalaron para entregar el apoyo económico a los damnificados del municipio de Centro y de la zona conurbada del municipio de Nacajuca. Había algunas dudas de si iba a continuar abierto allí el servicio en el centro de convenciones, y la respuesta es que sí, que las personas del municipio de Centro y de la zona conurbada de Nacajuca, que cuenten con orden de pago ya, pueden acudir a recibir su apoyo económico. Y reiterar, Hugo, que para recibir este apoyo, pues bueno, además de llevar su orden de pago, tienen que llevar una identificación oficial, la credencial del INE, la credencial incluso para los adultos mayores del INAPAM, el pasaporte, y es un trámite, la verdad, muy rápido, promedio 10 minutos se tardan desde que llegan allí al centro de convenciones, se entran, reciben el pago y se retiran, Hugo. Oye, Fernando, ¿de qué horas a qué horas operarán? Las cajas abren a partir de las 9 de la mañana y están hasta las 9 de la noche, por lo cual se reitera el llamado a que las personas acudan con calma. La verdad es que por la experiencia de los días previos, de pronto, digamos, llega mucha gente, se hace la fila, pero van pasando muy rápido, ¿no? Y ha habido momentos, espacios del día, por ejemplo, de las 11, 12 del día, hasta como a las 5 de la tarde, que prácticamente no hay personas. Entonces, es tiempo suficiente, son 12 horas a lo largo del día, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, en que se puede acudir a recibir este apoyo económico. Ahí están compañeros servidores de la Nación, técnicos sociales del programa Sembrando Vida, el propio secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, ha estado allí en el centro de convenciones supervisando que todo marque bien, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel, el coordinador de delegados, el capitán Carlos Merino, en fin, hay todo un equipo de trabajo permanentemente que está allí supervisando para que las cosas marchen bien, Hugo. Fernando, cualquier cosa, yo entiendo que ustedes se prevén que terminar hoy, pero si se prolongara, ya sabes, nos puedes avisar con toda confianza. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, que las personas acudan, insisto, con calma, llegan adultos mayores, llegan también personas con alguna discapacidad, todos son atendidos, auxiliados, orientados, de modo que este centro de convenciones, las cajas van a permanecer, y ese es el objetivo de pagarle a todas las personas, de que reciban su apoyo, que hay que puntualizar, es este programa emergente que se dispuso para ayudar a las personas que perdieron sus cosas por la inundación. Está hasta las de nueve de la mañana a nueve de la noche, y reiterar, además de llevar su orden de pago, debe llevar una identificación oficial, porque luego eso atrasa o genera alguna molestia, pero es necesario para poder entregar este apoyo económico. Oye, Fernando, también me acuerdo que en este marco del que estamos hablando se comentó de un programa de vivienda. ¿Ya tienen claro quién lo va a operar? ¿Tendrá algo que ver bienestar o a quién se lo va a canalizar el gobierno de la República? Bueno, este programa va a ser un poco más adelante, es el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de las acciones de vivienda, y desde luego es algo que ya se empezó a trabajar para que posteriormente se informe con todo detalle a la población, pero es un hecho que va a haber estas acciones de vivienda, y va a intervenir la Secretaría de Desarrollo Urbano, la SEDATU, a nivel federal, coordinado desde luego con la Secretaría de Bienestar y otras instancias que participan para apoyar a la población. De acuerdo. Finalmente me preguntan si hay algún número para que alguna gente que tenga dudas las pueda despejar, o yo te pregunto que vaya directo allá, ¿qué hacer? Sí, por supuesto, y te agradezco que me hagas esa pregunta. Mira, está la línea de bienestar, y el número es 800-63-94-264. Lo repito, Hugo, 800-63-94-264. Es la línea de bienestar, y allí las personas que tengan alguna duda, inquietud, que requieran alguna orientación sobre todo eso que se está llevando a cabo, pueden marcar y son atendidos, Hugo. Fernando Vázquez, te envío saludos y éxitos. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo y saludos nuevamente al auditorio. Igualmente para ti es Fernando Vázquez, ahora Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Bienestar. Vámonos a la pausa, van a ser ya las 8 de la mañana, son en este momento las 8 en punto de la mañana. XAH VT Desde Villahermosa Tabasco Sintoniza la señal de 104.1 FM Transmite con 25.000 watts de potencia 150.000 watts de potencia 22.000 gla вмés de potencia 23.000 raves de género 24.000 photons de amощ Kauf 수 22.000 yok 29.000